Y es el tema de cuando Roma conquistaba, ya sea en la Galia, en Hispania o en cualquier territorio, si esta conquista, digamos, generaba muchas masacres e incluso aniquilación completa de pueblo, de tribu, de cultura y tal. Y esto me lleva a una frase que de hecho la hizo, no recuerdo ahora mismo quién, un propio romano de la época, que como crítica al propio imperio romano dijo, allí donde van las legiones romanas, matan a todo el mundo y no dejan piedra sobre piedra, pues eso es la par romana o algo así, dijo. No sé, en tu opinión, cómo eran estas conquistas de sangrientas. A ver, esto es lo que, ahora hay una frase, una palabra que es imperofilia o imperofobia. Hay dos sentimientos encontrados con los imperios. Hay gente que considera que los imperios son una forma violenta de exterminación y otros que consideran que el imperio es la forma de lograr la paz. Lo explico. Augusto, cuando declaró la paz romana, fue justo tras la victoria contra los asturis y los cántabros. Es decir, él consideró que se cerraban las puertas de Jano, del templo de la guerra, y ya había paz. Y ahora la misión de Roma era mantener la paz. Ya había acabado con su enemigo, que eran los asturis y los cántabros, y venía la paz. Y a partir de ese momento Roma se dedicaba a la defensa y a la protección de la seguridad. ¿Qué pasa? Que para lograr eso Roma tuvo que aniquilar pueblos. Sí, es evidente. Es decir, la historia, por desgracia, es así. Es decir, todos los imperios, para crearse, se dedican a ocupar territorios de otros y producir un proceso de aculturalización. Es decir, un imperio que persiste, como el romano, persiste porque es capaz de convertir en romanos a los invadidos. Pero, ¿qué pasa? Que en este proceso de aculturalización se produce un fenómeno, que es el siguiente. Roma tenía una ley escrita, no, pero una ley, que era lo siguiente. Si una ciudad se entregaba antes de poner un soldado en la muralla, se le perdonaba. Y se le daba un pacto, y firmaba un pacto de alianza. Un pacto incluso de sujeción. Había se creado unos estatutos y esa ciudad tenía una relación X con Roma. Cuando la ciudad se rendía, al poner un hombre en la muralla, se convertían en esclavos a los hombres. Y cuando la ciudad no se rendía, se mataba a todos. Es decir, Roma tenía esa forma de entender la guerra. Y sí, sí, era así. Pero era así porque era una forma de guerra psicológica. Es decir, si yo sé, siendo Astur, ¿no? Siendo aquí de un castro asturiano, que a cinco castros de al lado, que se rindieron, les perdonaron, pero a un castro que no se rindió, lo mataron, yo tengo una opción, que es luchar a muerte o rindirme. ¿Cuánta gente se va a rendir? La mayor parte. Es decir, Roma tenía esa estrategia. Una estrategia de producir terror a algunos, a X, para que los demás se rindiesen. No sé si lo explico bien. Sí, sí. Quiero que lo entendáis con la mentalidad. La historia se analiza con los hechos de la época. Es decir, cuando alguien quiere criticar la violencia de Roma, tiene que pensar que para un romano era violencia, era la vida. Es decir, que para un vacío era normal asaltar el pueblo de al lado, robarles el ganado, porque era una forma de demostrar que eras valiente. Es decir, la historia no es igual que ahora. Y claro, considerar cosas de ahora, ¿no? Es decir, sí se destruyeron pueblos, sí. Se crearon pueblos mixtos, sí. Roma convirtió a los ciudadanos en romanos. Es decir, llegó un momento que todo ciudadano que vivía en el imperio era romano. Por lo tanto, al final de un dolor, de un proceso de guerra, se llegó a la paz romana. Eso sería la imperofilia, ¿no? Los que defienden la existencia de los imperios como elemento pacificador. Y otros consideran que un imperio es malo porque siempre produce esa fase. ¿Me entiendes lo que estoy explicando? Sí, sí. Yo creo que más o menos expliqué la respuesta. Sí, sí, hubo pueblos exterminados enteros. Por ejemplo, mira, hay gente que no lo sabe. La mayor parte de los asturianos, digo asturianos porque yo soy asturiano, que vivieron la Edad Media, eran gente que vivía anteriormente descendiente de astures de la zona de Astorga, de la zona de León. Porque a los que estaban al norte de la cordillera, los mataron a casi todos en la guerra de Augusto. Por lo tanto, tuvieron que repoblar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!